Anoche cuando cantaba el guardia me requirió y yo le contesté pa' que yo traigo mi guaguanco Tinde, tinde, caballero Oma, oma, tinde Tinde, tinde, caballero Oma, oma, tinde Oma, oma, tinde Tindele, tindele Oma, oma, tinde Tinde, tinde, caballero Oma, oma, tinde Guaguanco en Tropicana Oma, oma, tinde Tinde, tinde, caballero Oma, oma, tinde Tinde, tinde, caballero Tinde, tinde, caballero Tinde, tinde, caballero